¿Vamos a tener sentimientos? ¿Vamos a tener fiestas? ¿Vamos a tener reuniones familiares? Bueno, desde luego estamos hechos a la imagen de Dios. Y como consecuencia de eso, tenemos emociones, tenemos sentimientos, nos preocupamos por los demás. Nos gusta estar con otras personas. Nos encanta ir de fiesta. Y para mucha gente, ellos asocian la fiesta en este mundo con hacer cosas malas cuando de hecho, en los tiempos bíblicos, ir de fiesta es donde se juntaron para celebrar. Piense en todas las comidas. Piense en todas las ocasiones especiales en la historia de Israel, donde se reunían y comían. Y sus comidas seguirían durante horas. Y cuando usted se sienta alrededor de una mesa, y se nos dice que en el reino de Dios nos sentaremos alrededor de una mesa, comeremos juntos y pensar en la narración de historias que viene con eso. Piense en la relación el uno al otro de lo que pasó hoy. Esto es lo que descubrí hoy mientras miraba las estrellas, mientras tomaba un paseo en la montaña, cuando estaba haciendo algo por Jesús hoy. Aquí está lo que descubrí. Vamos a escuchar las historias de los demás. Y creo que vamos a reflexionar en el momento que tuvimos en la tierra con la perspectiva de ser capaz de ver cómo Dios trabajaba de manera que en estos momentos podríamos ni siquiera darnos cuenta.